Bienvenido seas querido suscriptor con las noticias más recientes de la mejor voz del mundo Dimash Kudai Bergen. Al fin se llevó a cabo el tan esperado concierto de Dimash en Dubái. Un concierto lleno de energía y de mucha emoción, en donde pudimos ver a Dimash muy emocionado tras reencontrarse con su público. El escenario estaba lleno de luces que creaban un espacio perfecto para cada interpretación de Dimash. Los Dears estuvieron apoyando en cada momento, acompañando a Dimash con cada canción. Dimash nos estuvo presentando sus más grandes éxitos, y entre las novedades, nos estuvo regalando temas que nunca antes había cantado en vivo, así como sus nuevas canciones. Entre los nuevos temas que pudimos escuchar fueron Este concierto fue muy emocionante, sin embargo hubieron dos momentos que fueron muy, muy importantes, y uno de ellos fue cuando la madre de Dimash cantó arriba del escenario. Para quienes no lo sabían, ahora saben de dónde vienen las notas altas de Dimash. Otro de los momentos que marcaron a este concierto fueron las palabras de Dimash, palabras que incitaban a la paz y a la hermandad, tras los hechos ocurridos recientemente en el mundo. Ustedes saben a qué me refiero. Dimash nos dejó saber que estaba molesto, nervioso y preocupado por la situación, y el apoyo de los Dears se vio reflejado en cada aplauso tras las palabras de Dimash. En los próximos días te estaré compartiendo este discurso de Dimash en español, para que hagamos conciencia de sus bellas palabras. Al final, Dimash habría cantado en total 23 temas, cerrando con la canción de Screaming junto a su público. Quiero agradecer a todos los Dears que estuvieron compartiendo estos videos a través de las redes sociales, ya que gracias a ellos podemos traerles este tipo de resúmenes hablando de este gran concierto de Dimash. Queridos suscriptores, les informo que ya he grabado algunas video reacciones que les estaré compartiendo en los próximos días. En la descripción te estaré dejando los enlaces donde puedes acceder para ver este concierto del gran Dimash. Un concierto que ya era necesario para todos los Dears, volver a escuchar a Dimash constantemente y verlo en plena conexión con el público, con todos los Dears, los Dears, quien lo llenan de energía. Si tú ya miraste el concierto, déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el regreso de Dimash a los escenarios. Esto fue todo por el día de hoy, queridos suscriptores. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.